The Meg, el megalodonte, el megachurro de la semana. Neto que un capítulo de La Risa en Vacaciones me hubiera entretenido más que esta cosa. Basada en una novela de 1997 llamada The Meg, A Novel of Deep Terror, comienza esta aventura donde un submarino se sumerge a la última capa del mar y es atacado por un tiburón gigante de 22 o más metros llamado megalodonte, el cual se creía que estaba extinto desde la prehistoria. En el momento que se quedan varados allá abajo, solo le queda una alternativa a las personas que están arriba, al oceanógrafo y a una persona que está poniendo el dinero. Llamar al único rescatista que ha sobrevivido a esas profundidades y que se dice que ya había tenido un encuentro con el megalodón. Cyber Souls y cinéfilos, ¿cómo están? Mi nombre es Ness y bueno, pues hoy tenemos esta película que no es de terror ni de suspenso, más bien es de acción, de ciencia ficción y cómica. Yo pensaba que iba a ser de terror, pero bueno, pues también en el tráiler ya nos daban atisbos de que esto iba a ser una mezcolanza bastante, bastante rara. Y vaya que evocar al tiburón, evocar a un megalodonte era para pensar que esto iba a ser algo grande, ¿no? Y teniendo ahí a Jason Statham, pues también a lo mejor te imaginabas que iba a ser una película fuerte, iba a ser una película un tanto gore, iba a ser una película en la cual nos hubiéramos puesto la adrenalina al máximo, pero resulta todo lo contrario. Y antes de hablarles de lo malo, más bien, pues les voy a hablar de las cosas buenas. Jason Statham, punto. Ahí está lo bueno de esta película, el señor hace su trabajo como normalmente lo conocemos, con su voz aguardientosa, su mirada, ya saben cómo es él y con toda su forma de actuar, etc. Siempre es el héroe y le crees cualquier cosa que haga, incluso que se lance al agua contra un megalodón gigante con nada de protección más que un arponcito. Más o menos pasa con la roca, ¿no? Este tipo de cosas. Nosotros ya nos queremos todo lo que haga la roca. Creo que Jason Statham, pues también es uno de esos personajes muy carismáticos, a un nivel diferente, digamos los dos, la roca y él, pero pues cada que los vemos en una película sabemos que van a ser cosas impresionantes. Ay, 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 por otro lado, las sobreactuaciones. No son actuaciones, son sobreactuaciones. Esta película, recordemos que es mitad china, mitad estadounidense y todo este rollo. Entonces, bueno, pues contrataron a algunos actores también chinos que, francamente, en fin, no me latió nada el rollo. Y vaya que la empatía entre ellos no se da como equipo, nunca la vi. Luego hay unas muertes, como siempre ustedes saben, en películas de este tipo hay muertes. No te las crees, definitivamente no hay nada en la trama que te haga sentir que realmente merecían morir o que se iban a sacrificar por alguna causa ni nada por el estilo. Porque nunca hicieron una real conexión entre todos estos personajes. Y los que quieren ir como héroes y todo esto, pues nada más la riegan. Hacen más difícil el rescate que iban a hacer de este submarino. Y pues obviamente van complicando nada más las cosas. Otro de los graves problemas son los efectos especiales. Es que a pesar de que son buenos, tienen demasiada agua, mucho shakey cam, nunca logras ver al megalodón en su máximo esplendor. Que yo dijera, ay mamá, me da mello esto, ¿no? A lo mejor, a lo mejor esta película funciona muy bien en 4DX. Definitivamente creo yo que es una película que la tienes que ver en este formato. Porque si no, no va a valer la pena verla en una sala normal. Los sonidos, la verdad es que no dan miedo. O será que la verdad es que la sala que fui no se oía absolutamente nada bien. Y los efectos que dan mucho a desear en querer ver e identificar al megalodonte como villano. Realmente no es una amenaza en ningún momento de la película. Yo nunca lo sentí así, por lo menos. Nunca sentí una tensión. Y esto es porque la película tampoco define el tamaño de este ser, de este megalodonte. Dicen que mide más de 22 metros. De repente aparece como que muy chiquito. Luego muerde algo enorme. Luego no puede con unas calzulitas tan pequeñas que dices tú, pues esto se los hubiera tragado en un instante. No sabes realmente por qué la dimensión del megalodonte cambia tanto. Y eso, eso hace que no sientas esa tensión realmente importante dentro de la sala. ¿No? Porque a veces se ve chiquito, a veces se ve grandote. Es como el chorrito. Recordemos la de 1975 de Steven Spielberg. Era una película que te mantenía en tensión. Era una trama seria. Aquí el mismo Jason Statham dice dónde fregados está la sangre. Yo pensé, a mí me invitaron a hacer algo más sangriento. Más gore. Con muertes mucho más elaboradas. Con efectos especiales. El mismo director dice lo mismo. Que él quería hacer algo así. Pero de repente dijo, le voy a quitar algo de gore para que los niños puedan entrar mayores de 13 años y no tengan ningún problema. Definitivamente le quitó todo. No hay sangre dentro de la película. Nunca ve sangrando a Jason ni a ninguno de los personajes ahí. Y si el megalodonte se los logra tragar, ni te das cuenta. Ni te das cuenta. Hay una escena, spoiler pequeño, en donde están un montón de bañistas y un montón de gente y todo. Y dices, aquí va a haber algo con el megalodonte. O sea, se los va a echar a todos. La verdad es que parece más una escena de risa. De la risa en vacaciones definitivamente. Porque está deprimente lo que vamos a ver. Ahora, para los niños está bien. Batman, desafortunadamente, ya están haciendo las películas así. Incluso la última de Batman, del Caballero de la Noche, de esa serie de Nolan, fue para niños. Ya no había tanta sangre, ya no había tanta violencia. Y eso hace que baje mucho la calidad de la película en cuestión de trama y en cuestión de credibilidad. La edición de la película también es un churro. Todos los momentos de tensión donde tú sientes que la vibra ya va a llegar y que viene este megalodonte. Y que se va a tragar a todos y que va a destruir absolutamente todo, los cortan. Cortan esos momentos. Llega un momento en el que avientan un submarino y otro lo destruye. Dices tú, ¿cómo es posible que a uno solo los aviente? Y de repente a otros que ya están listos para sacrificarse, pues ahí sí exploten y los destruya completamente. Es algo inverosímil que definitivamente, dices, no puede ser. No esperes un buen guión, no esperes terror. Yo te recomendaría que mejor le echaras un ojo a la última película de Tom Cruise. Que es, pues, Misión, Imposible, Repercusión. Esa película sientes cuando llegas al cine, cuando te sientas ahí que de repente no se va a lograr la misión. O que algo está pasando y te lo está transmitiendo a ti. Eso es la emoción del cine, eso es la magia del cine. Cuando tú te sientes parte de la película y aquí no se siente absolutamente nada de eso. Estamos tan acostumbrados a ver bestias gigantes que se necesita algo mucho más grande como para poder superar a Jurassic Park, por ejemplo, ¿no? Y esto, que es un solo megalodón, de alguna manera no hace, pues, nada. Es como una gotita en el océano. A esta película le vamos a poner, nada más y nada menos, por la actuación de Jason Statham, un 3. Así es, un 3. Es de las películas que definitivamente no volvería a ver ni en Netflix, no la rentaría, no la verían ni con amigos. Yo, si te recomendara una de Tiburones, pues, tal vez sería Terror en lo Profundo. Y, obvio, obvio, la mejor de todas, Tiburón, de 1975, de Steven Spielberg. Esa película no te la puedes perder. Es un clásico total y tiene bien definido su género. Aquí no se sabe si es comedia, aquí ni siquiera es una película de serie B, en donde tú digas los efectos especiales son grotescos y está muy raro ahí el rollo con la comedia y el gore. No, ni siquiera es eso. Trata de ser seria, trata de ser cómica y no abarca absolutamente nada. Recuerda que si te gustó este review, lo ideal sería que te suscribas al canal. Allá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse. También puedes darle like si tú crees que esta crítica es buena o que le puede gustar a alguien más. Se la puedes compartir, por supuesto. Únete a mis redes sociales porque ahí hago Facebook Live normalmente y explico justamente saliéndome de la sala qué me pareció la película, mis primeras impresiones. ¿Cuál es tu película favorita de tiburones? Tu comentario es súper importante. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal!